Hola a todos, soy Greico en la naturaleza y hoy vamos a sumergirnos en el colorido y fascinante mundo de los periquitos australianos, esas pequeñas joyas que frecuentemente encontramos en las tiendas de mascotas aquí en la república dominicana. Estos encantadores pajaritos no solo son populares por su belleza, sino también por su carácter amistoso y sociable. El periquito australiano, también conocido como periquito común o malobserecas angioleras, es originario de Australia. En su hábitat natural, estos pequeños loros se encuentran en grandes bandadas, volando a través de los vastos paisajes del interior australiano. Pero hoy, vamos a hablar de su vida en cautiverio, en esos hogares y tiendas donde tantos de nosotros los hemos visto. A medida que nos acercamos a una jaula repleta de estos periquitos, podemos observar la explosión de colores que los caracteriza. Sus plumas varían desde el verde y amarillo tradicionales hasta los azules, blancos y hasta violetas. Esta variedad de colores se debe a la cría selectiva, una práctica común entre los aficionados a estos pájaros. Los periquitos australianos son aves extremadamente sociables. En la naturaleza, su vida en grandes bandadas les proporciona seguridad y oportunidades para la interacción social. En cautiverio, es crucial mantenerlos en parejas o grupos para evitar el estrés y la soledad. Estos pájaros disfrutan de la compañía de otros de su especie y también pueden formar vínculos estrechos con sus dueños humanos. Una de las características más encantadoras de los periquitos australianos es su capacidad para imitar sonidos. Aunque no todos los periquitos aprenden a hablar, muchos pueden imitar palabras y sonidos, especialmente si se les dedica tiempo y paciencia. Este comportamiento, junto con su carácter juguetón, los convierte en compañeros maravillosos y entretenidos. En cuanto a su dieta, los periquitos australianos en cautiverio deben recibir una mezcla equilibrada de semillas, frutas y verduras frescas. Es fundamental proporcionarles una alimentación variada para asegurar su salud y bienestar. Además, deben tener acceso constante a agua limpia y fresca. Los periquitos también necesitan espacio para volar y ejercitarse. Una jaula espaciosa es esencial para su bienestar físico y mental. Proporcionarles juguetes y perchas de diferentes tamaños y materiales puede ayudar a mantenerlos activos y estimulados. La reproducción de los periquitos australianos es otro aspecto fascinante. Si se les proporciona un nido adecuado y las condiciones ambientales correctas, estos pájaros pueden reproducirse fácilmente en cautiverio. Los periquitos suelen poner de cuatro a seis huevos y ambos padres comparten las responsabilidades de incubación y cuidado de los polluelos. Aunque los periquitos australianos son aves robustas, es importante estar atentos a su salud. Signos de enfermedad incluyen plumas esponjadas, letargo, pérdida de apetito o cambios en las heces. Si observas alguno de estos síntomas, es crucial consultar a un veterinario especializado en aves. Estos pequeños loros han capturado los corazones de muchos debido a su naturaleza afectuosa y su vibrante personalidad. Si estás considerando agregar un periquito australiano a tu hogar, asegúrate de estar preparado para dedicar tiempo y atención a su cuidado. Recuerda que estos pájaros pueden vivir de 10 a 15 años, o incluso más, con el cuidado adecuado. Al concluir, quiero invitarte a seguir explorando el maravilloso mundo de los animales con nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Telegram en Greico Naturaleza.